Soy Pablo Hernández, están en el vivero Bambucí, vamos a ver un poco del proceso del uso del bambú aquí en México, especialmente Veracruz. Yo inicié con los muebles de bambú, soy artesano prácticamente de profesión, mi papá tenía carpintería, por lo tanto cuando llega a la artesanía a Monte Blanco no se me hizo muy difícil incursionar en la artesanía. Posteriormente con un arquitecto, un amigo que empezamos a hacer algunas escenografías, incluso hasta para cine, y ahí nació la idea de empezar a construir. No tenemos muchas obras construidas pero las que hemos construido las hemos hecho creo que muy bien, palapas, algunas estructuras, cabañas, casas, es lo que hemos venido haciendo en este largo caminar del bambú. Hace aproximadamente 12 años inicié con el vivero. Como todo trabajo se inicia con lo mínimo y en este momento, a esta fecha, este vivero produce más de un millón de plantas al año. Mira, es un cultivo no muy caro, estamos hablando de un promedio de entre 15 y 20 mil pesos por hectárea, ya con el manejo que le vas a dar, te esperas tres años y empiezas a tener los primeros resultados. Podemos cosechar un promedio de 5 mil, 7 mil cañas por hectárea. El bambú vino de alguna manera a remediar todo el problema que ha habido en el campo, hablando de la caña de azúcar, del café. Aquí se ha sostenido la gente gracias a la artesanía de bambú y se dio a conocer el pueblo no nada más en México sino hasta internacionalmente. En este vivero estamos usando, digamos que dos métodos. Uno, que es un poco el rescate de las especies nativas. Ahorita contamos con más o menos unas 400 mil plantas de un bambú de aquí de Veracruz, que especialmente está en la zona norte, en Tantoyuca hasta el Pánuco, bueno, toda la región esta, que es la Guadua enermis, así es su nombre científico. Desde que nace la plantita en semilla hasta llevarla a campo, es un poco más o menos entre 4 y 5 meses para poderla sembrar y de ahí sí nos tenemos que esperar, como es una planta de semilla, igual como les decía, entre 4 y 5 años para tener la primera cosecha. También tiene otra ventaja ahí el bambú, no es tan apto a tener plagas, entonces lo que sí requiere desde el inicio de la plantación es mantener el área limpia, se puede hacer esto con ruedos nada más, no es necesario limpiar todo el terreno. Se recomiendan sembrar un promedio de 400 plantas por hectárea, dependiendo la especie, como la que estamos viendo en este momento, pues si requiere un espacio un poco más grande, digamos que 10 metros sería lo recomendable. En el caso del bambú oljami, que también lo estamos viendo aquí en este terreno, se recomiendan 400 plantas por hectárea, a cada 5 metros. No es tan delicado, si se siembra en la temporada de lluvias, no requiere tanto mantenimiento, hay que esperar una buena temporada de lluvias y ahí empezar el cultivo. En el caso del oljami, a partir del tercer año ya empezamos a tener los primeros cortes de bambú. De ahí en adelante, cada año hacemos una selección de las cañas que ya están maduras para estar cortando cada año. Es una planta que, si le das un buen manejo, siempre va aumentando la producción, esta no decae. Si la sobreexplotas, obviamente que por protección de la misma planta si decae, pero siempre tiende a crecer la producción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!